Hola amigos y amigas de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo que vamos a a un juego que se llama Dark Corners Horror bueno, Dark Corners, sí, Horror también y bueno, es de terror lo encontré en minijuegos y digo, bueno vamos a ver que parece, a ver si me gusta y os gusta vosotros bueno, empezamos a ver ajusta el micro, a ver vale, start game mierda, tío, este es el típico juego que que al girar se sale el cursor afuera como pego un clic afuera no vea a ver que hay que hacer eso lo encendemos cogemos esto del mapa eh, what the fuck vale, estamos aquí iríamos pa' allá poño pa' acá aquí pa' acá coño, ¿qué es eso, tío? aquí hay más cosas pero ¿qué pasa, tío? ay oh, tío ¿esto qué es? ¿qué bicho es ese? corre cabrón no sé, ya, me he perdido, eh hostia, tío knife hostia, tú, tío si la linterna no se ve nada esto, tío y tengo abajo a la izquierda el la gasolina que me queda bueno, pues vamos a tener que jugar sin el mapa ahí a los random a ver que no sé ay, ay, ay ay hostia, el monstruo cago en el monstruo ese cabrón hostia, corre, corre hostia ay corre, corre vale, vale, vale una linterna de esta un cuchillo ¿cómo se ve cuchilla? a ver no sé o solamente lo tendré que coger y ya está tío vale, viene el monstruo al frente ay pero cuántos bichos hay joder, tío me cago en todo bueno vamos a la última vez ¿vale? a ver vale esta vez vamos a mirar bien el mapa y todo eso vale vamos a encender esto esto cogemos y esto es vale vamos a seguir recto que allí hay algo joder chaval tenemos que por aquí ahora para la derecha derecha otra vez vale, vale bueno pues eso ha sido el juego espero que os haya gustado comenten en punto de suscribanse os dejaré el link por la descripción del vídeo y hasta la próxima adiós adiós